¿Qué canallas son? ¿Qué canallas son porque esa reforma era contraria a los intereses de los trabajadores? Dicen y repiten la mentira para que la gente se la crea. Hay gente que te dice, ¿por qué no aprueban las reformas? Pero si no sabes que te salvamos el físico, se va a generar menos empleos. Y a la gente, a los jóvenes, le están ofreciendo que ya no tengan pensión, que no tengan antigüedad, que no tengan aguinaldo, que no tengan vacaciones con los outsourcing famosos. Yo les digo, los que no saben inglés, como no puedo decir la traducción literal, la matizaré, les digo que outsourcing quiere decir que te vamos a joder. Porque lo que es, es quitarle todos los derechos a los trabajadores, es una canallada eso, pagar por hora. ¿Cómo en Estados Unidos? Sí, pero aquí te quieren pagar cinco pesos, ya pagan cinco dólares. O sea, no, 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 no tienen llenadera, es precarizar el trabajo. Voy a ir a un corte y estamos platicando sobre este tema tan importante, la reforma política y laboral en el Congreso de la Unión. Estoy impresionado por la manera en la que estamos llevando un tema, un tema que es hasta de mesa familiar. Un tema que se escucha en cafés, en el trabajo, en el parque, y es un tema de los ciudadanos. La reforma política, la reforma laboral, que nos la han querido vender como las grandes propuestas que transformarán a nuestro país y harán que se generen millones de empleos. Sí, no, y en realidad precarizar el trabajo, que no quiere decir otra cosa que hacer todavía más malas las conciencias de trabajo para la gente sin seguridad social. Cualquiera que trabaje en un outsourcing lo conoce. Nosotros tenemos vergüenza, me da, de combatir eso en la Cámara de Trabajadores de Limpieza de Outsourcing. Ganan 2.400 pesos, tienen 16 años de antigüedad y no se les reconoce ninguna antigüedad. No les dan seguro social, se los dan cuando quieren, se los quitan cuando quieren, no tienen vacaciones. O sea, es un abuso, es un atropello, es una violación brutal a sus derechos. ¿Y querían legalizar eso? No, de ninguna manera. Afortunadamente se dividió el PRI y entonces se les dificultó aprobar la reforma laboral. La reforma política, ahora hablaré de ella, no quiero dejar de comentar la de ley de seguridad nacional. Porque también esa le empujó el PRI, para mi sorpresa, no el PAN. El PRI la empujó, ¿no? Y la logramos parar. Era gravísima, también era la militarización del país, era suspender derechos y garantías constitucionales cuando quisieran, donde quisieran, el tiempo que quisieran. Y hay quien dice que eso ya existe. No, señor. Desde la Segunda Guerra Mundial no se sustenten derechos en México. Hay graves violaciones a derechos humanos, hay 1.050 niños asesinados en la mal llamada guerra contra el narco, niños asesinados en retenes militares, civiles asesinados en retenes militares, y ellos querían darle una cobertura legal violando la Constitución. Además, porque el artículo 29 constitucional sí establece la posibilidad de suspender derechos y garantías frente a alteraciones graves de la paz pública, a petición del presidente, en este caso de quien usurpa, avalado por su gabinete. Y se la debe pedir al Congreso. Y el Congreso sesiona. El Congreso quiere decir diputados y senadores juntos para escuchar por qué se pide la suspensión de derechos y garantías y concederla o rechazarla. Y por un tiempo preciso. Y ellos querían, con una declaración de existencia de afectación de la seguridad interior del país, suspender derechos donde quisieran, el tiempo que quisieran, inclusive usar a las Fuerzas Armadas frente a conflictos laborales, administrativos, políticos, sociales, electorales. ¿Sobre texto de él? ¿Sobre texto de la seguridad interior del país? Gravísimo era. No, hombre, logramos pararla. La verdad es que si de una cosa me siento contento, satisfecho, es de que hayamos logrado eso. Entonces, porque ese fue un trabajo de la fracción del PT muy bien, la del PRD muy bien, la izquierda somos muy sensibles a ese tipo de cosas, todos cerramos pilas en contra. Y hubo muchas voces del PRI, muchas voces del PAN, diputados y diputadas de ambos partidos que ayudaron a parar una iniciativa tan grave como era la de seguridad nacional. Y luego la reforma política, esa nos llega a terminar. ¿Puedo dar un paréntesis? Sí, cómo no, porque es un tema fuerte. Sí, cómo no. Durante este sexenio, bueno, es lo más parecido que tengo seguramente a nosotros también, Hugo, de repente nos encontramos con indígenas que fueron encarcelados y de manera injusta, violados sus derechos. Me viene a la mente las tres indígenas que supuestamente se testaron a unos policiales. Sí, de la policía federal. Y se fabrican expedientes, se fabrican investigación de si van a parar inocentes a la cárcel para que el Ministerio Público no quede mal. De repente la película esta de presunto culpable viene a sacudir las consecuencias de la ciudadanía. Y bueno, a final de cuentas, este esfuerzo para parar esa ley que venía a hacer, a veces que el militarizar el país, pues no queda más de otra que reconocer, de verdad. Eso fue muy importante, fue muy importante porque, como bien comentas, cualquiera que hayamos tratado con la mal llamada justicia en nuestro país, sabemos que a los pobres, a las minorías, a los indígenas les va muy mal, les inventan cosas, les puede ser... Bueno, se hace olvidado, pero Ernestina Asensio en Veracruz fue violada y asesinada por militares y dijeron que había muerto de una gastroenteritis, o sea, no tienen cuate. Los niños al manza en Tamaulipas, un niño de 5 años, si no recuerdo, en los brazos de la madre fue asesinado, ¿no?, en un retén militar y no han reconocido esa responsabilidad, dijeron que un fuego cruzado, ¿de quién?, ¿no? Este, los militares siguen impunes, eso es fuego y no vaciladas, tanto que fastían con el fuego de los legisladores y eso, o de los curas que protegen pederastas y no les pasa nada. Entonces, la verdad es que era un asunto muy grave, era un asunto delicadísimo, podía suspender elecciones si quisiera, Calderón, imagínate, darles el poder, era una barbaridad. Yo no sé por qué el PRI estaba en esa lógica, la cúpula, reitero, afortunadamente se logró parar. Y vuelvo a poner el ejemplo de los retenes militares. Tú pones un retén y los ciudadanos son tratados como delincuentes y los delincuentes gobiernan este país. Es una violación absoluta, dice el artículo 16 constitucional, nadie puede ser molestado, molestado en su persona, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal. El procedimiento, que no quiere decir otra cosa, que van a revisar tu cargo donde está la orden judicial, para revisarlo. Decir carro tal, modelo tal, color tal, da nombre de tal persona, por estas razones lo vamos a revisar. Nada, llegan y te revisan. Yo les digo que al rato les van a hacer el análisis de la próstata en los retenes militares, ¿no? Entonces, es una locura y la gente se deja. Y la gente se deja porque no conoce o porque tiene miedo. Y te hacen lo que les da la gana. Bueno, se conjuga eso, la ignorancia y la miedo. Fíjate, acabo de estar en Baja California, una diputada local del PT, la para en un reten militar y se deja revisar. Lleva 116 mil pesos en efectivo y se los quita en general. ¿Que por qué es de dudosa procedencia? ¿Dónde dice, en la que ley dice que yo no puedo transportar el dinero que me dé la gana en efectivo? ¿Dónde dice eso? Bueno, se lo quitó. Y aquella, espera, dice, oiga, yo soy diputada, tengo juero, aquí no hay juero. Y le quitó el dinero. Bueno, ¿cómo vas a permitir esas cosas? Y todavía el secretario del gobierno de Baja California se le va a decir pues que cómo se le ocurría traerte el dinero en efectivo así. ¿Dónde está prohibido? Bueno, afortunadamente el secretario no sabemos mucho de eso, pero, híjole, no queremos que este ave mal aguerzo. No nos gusta la paz y la actividad que vivimos todavía. Voy a corto, regreso. Empezamos, señor presidente, con el diputado Gerardo Fernández de Oroña. ¿Crees, diputado, que con la reforma penal, juicios orales y todo esto, se le soluciona un poco esto? No creo, no creo. ¿Sabes que el problema es que está viviendo tiempos canallas y tiempos muy grandes de desconfusión, tiempos de mentira, de fraude, de corrupción, de maniobra? O sea, si estando documentadas las barbaridades que hace el juez, las hace por escrito. Imagínate oral, peor. No, o sea, no estoy diciendo que sea peor en el sentido de que no puede ser un avance. El problema es que no es un asunto de métodos, sino es un asunto de cómo reorganizar, cómo transformar el sistema político, el sistema judicial, el sistema económico, el sistema social del país. Si hay quienes impunes son los jueces, pueden decir lo que quieran, no les pasa nada, no los mueve nadie, no tienen que darle cuentas a nadie, es terrible. Y el nivel de corrupción y de impunidad que se vive allí es, bueno, vive un segundo al revés, hombre. La Suprema Corte de Justicia es la Suprema Corte de Injusticia. Está todo el mundo observando lo que deciden y deciden barbaridades en contra de lo que la propia Constitución establece. No, es dramático lo que está viviendo. Entonces, si la gente está pidiendo algo de justicia, como lo comentaba, si tú vas a una cárcel y los pobres deben andar, digo, los inocentes deben andar no menos del 50%, en una cárcel, no menos del 50%. Es terrible, es este, insisto, es dramático lo que está viviendo y se requiere en realidad un proceso de reorganización, de transformación profunda, que otra vez vuelve a existir, no se va a dar sin la lucha, sin la participación de la gente. Que tú puedas, por ejemplo, correr desde el Presidente de la República, revocarle el mandato hasta el más modesto de los funcionarios. Si tú puedes hacer eso, pueblo, entonces empiezan a enderezar las cosas, o sacar la impunidad, sacar la corrupción, o por lo menos sabes que si haces este tipo de conductas te estás jugando el cargo. Hoy no, hoy alguien puede hacer lo que quiera.